Norteamericana. Bueno, Andrés Hurtado, el ex conductor de televisión, la pasa muy mal acá, pues no, tiene 18 meses de prisión preventiva, está en el penal del Urigancho, pero sus hijas, al parecer, la están pasando muy bien allá por los Estados Unidos. Este es el video que ha compartido en su cuenta de Instagram, la denominada influencer, Josete Hurtado, 36 años, y ha compartido este video, informando a sus seguidores que ya obtuvo la nacionalidad norteamericana. La vemos ahí con su diploma, ¿no? Siempre muy activa, Pau, en las redes sociales, Josete Hurtado, que, ojo, ha sido citada como testigo para este 16 de diciembre por la Fiscalía para declarar, en medio del caso que involucra a su padre, Andrés Hurtado Chibolín, en presunto tráfico de influencias, organización criminal, también se le está investigando a Andrés Hurtado, y, eventualmente, la señorita Josete Hurtado y su hermana, Génesis Hurtado, tendrían que venir al Perú para el 16 de diciembre para declarar ante el despacho de la Fiscalía que está llevando a cabo este caso. Porque, además, también tendrían que responder sobre estos montos de dinero que su padre enviaba muy seguido a los Estados Unidos. Claro, lo que llama la atención, Pau, en el caso de ambas, es la vida lujosa que llevan, pues, una vida llena de glamour, siempre bien, pues, a la vestimenta, marcas de lujo, autos, incluso, restaurantes, cenas, en fin, una verdadera vida bastante ostentosa. Y esto ha llamado la atención, incluso, de la DEA, ¿no?, quien ha alertado, justamente, está trabajando, tenemos entendido, con la Fiscalía peruana, para ver el origen del dinero. ¿Cómo es que estas dos señoritas tienen una vida glamurosa en los Estados Unidos? Eso, específicamente, es lo que van a tener que responder tanto Josete como Génesis Hurtado cuando vengan al Perú, tendría que venir, ojo, no está confirmado, y presentarse ante la Fiscalía este 16 de diciembre. Y, a propósito, el caso de Andrés Sutao...